Volvemos a las noticias, aquí en las pantallas de Canal 2 con un completo éxito se desarrolló el Encuentro Musical Jazz en Tres Palabras que contó con la presencia de destacados músicos nacionales y que organizó el Departamento de Cultura del municipio de San Antonio. Este sábado el Departamento de Cultura del municipio se repletó para la segunda edición del Encuentro Musical Jazz en Tres Palabras, actividad en la cual Valentino Baos se presentó junto a artistas de talla nacional como el biberfonista Diego Urbano o la ex integrante del programa Rojo Fama Contra Fama, Edra Silva, quien deleitó a los asistentes con lo mejor de su jazz y voz a Nova, acompañada del guitarrista nacional Francisco Saavedra. Jornada que con Valentino en la presentación de la Big Band de San Antonio también tuvo su sello local, donde la agrupación de jazz exhibió parte de su repertorio y experiencia en sus 10 años de trayectoria recorriendo escenarios de todo el país. Jornada totalmente gratuita para la comunidad que disfrutó una importante cantidad de público en el segundo año consecutivo que se desarrolla este encuentro musical en la Comuna Puerto. Tuvo un éxito para la realización de esta actividad que nuevamente dio cuenta del interés del público local para disfrutar de buen jazz de estos exponentes que están dando la pauta a nivel nacional. Ahora la Big Band prepara su evento de celebración de su primera década de vida, mientras el resto de las bandas y artistas continúan presentándose en nuestro país, con la promesa de retornar el próximo año a San Antonio para seguir exhibiendo lo mejor de su jazz en el litoral de los poetas.